Más de un centenar de vecinos provenientes desde Villa Ventana llegaron hasta las mismas puertas de la Municipalidad de Torkins para tratar de pedirle explicaciones al Intendente Gustavo Tranquils sobre la situación dificilísima que se vive con el agua potable en la comarca turística. Más precisamente en Villa Ventana. Señora, sin agua no se puede más en Villa Ventana. No, no, imposible. La salud, nosotros, todo, las plantas, todo, nos va a faltar oxígeno, no solamente agua, nos va a faltar oxígeno porque las plantas se mueren, no queda nada, esto no es posible. Que dicen que no hay agua, sí hay agua bajo tierra, no puede ser jamás que no haya. Lo que pasa es que no quieren hacer pozos, quieren hacer esas grandes obras para robar. Vámosla, claro, para robar. ¿Es difícil vivir con los camiones de sistemas robando? No, 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 porque no sabemos qué calidad de agua tenemos. Seguro. Nos estamos comprando el agua, no puede ser, porque las aguas que traen los bidones, tampoco estamos seguros, porque no vienen sin precinto. No, no, no. La verdad que estamos muy cansados, aparte se hicieron obras que no sirvieron para nada, las pagamos todos, fueron caras y no hay propuestas que realmente uno vea que están apoyadas por especialistas. Si se les ocurre hacer algo, no nos dicen quiénes son, de dónde surgen esas ideas. Y si ya las que están no sirvieron, nuestra duda es, si no es apoyado por especialistas, nosotros hemos consultado en la Universidad del Sur, nos dicen que todas estas ideas que andan dando vueltas y que nos quieren hacer pagar no van a ser viables. Entonces, la verdad, queremos respuestas, nos contestan con cosas evasivas y la verdad que nosotros estamos ya cansados. Una cosa es la sequía y otra cosa es, por ahí, la falta de idoneidad para tratar estos temas que son graves. La falta de agua potable es grave. El objetivo central de nuestra lucha sigue siendo el agua. O sea, no nos importan los nombres y apellidos, nosotros queremos el agua y queremos obras y queremos conversar directamente con tu figura, con la figura del intendente, para ver cómo hacemos en conseguir las obras que necesitamos. Quería destacar también que estas firmas, o estas 244 firmas que hay, se juntaron solamente ayer y a domingo. Es decir, que el grado de indignación es grandísimo de parte de la comunidad. Estamos pidiéndote que trabajemos juntos y queremos una respuesta. A esta carta, que consideramos que es inevitable, porque no da para más la crisis institucional de Villa, que es evidente, y te repetimos nuestra voluntad de diálogo, nuestra voluntad de diálogo directo con vos, directo con el intendente. O sea, esta asamblea se auto-representa. Hay 240 firmas, más, como te dijeron que se juntaron un domingo. Nos interesa el agua y los proyectos para resolver el agua. Acá la pelea no es política, acá la pelea es por el agua. Lo único que queremos es agua, nada más que eso. Y otro tema, nosotros no estamos intentando negociar. Nosotros somos simples vecinos, que es algo de lo que dijimos la otra vez en la asamblea. Nosotros no tenemos nada a cambio, no venimos a negociar nada porque no hay nada de nuestro lado. Nosotros solamente queremos, capaz que se entiende, con el correr de los días, que estamos buscando algo a cambio. No buscamos nada más que agua. El intendente Gustavo Tranquils habló en exclusiva con Siete Mundo, argumentando que en las próximas horas va a presentar el petitorio en la provincia de Buenos Aires, más precisamente al gobernador, y va a encontrarle soluciones a la cooperativa del agua, que hoy administra el líquido en Villa Ventana. Con la cooperativa hemos cruzado algunas cartas documento, que tal cual lo indica el contrato de concesión, y veremos en los próximos días qué capacidad tiene la cooperativa como para seguir adelante con el servicio, y si no, tendremos que abordar algún otro tipo de solución para que esto quede definitivamente resuelto para los vecinos de Villa Ventana. Nosotros, por otro lado, venimos trabajando en dos proyectos de fondo que tienen que ver con la solución del conflicto, principalmente de la falta de recursos, que uno tiene que ver con la prefactibilidad de un embalse, esto está en manos de la gente de la Universidad del Sur de Bahía Blanca, con los cuales hemos suscrito un convenio, y están trabajando, y a nosotros nos da la tranquilidad de que gente experta en el tema, y con la seriedad y el renombre que tiene esta universidad, nos esté asesorando con respecto a ese tema, que es un proyecto muy ambicioso, que viene de larga data, pero que nosotros queremos ver si la factibilidad es positiva, y poder llevarlo adelante en un plazo no demasiado largo, porque estamos hablando de una obra muy ambiciosa. Por otro lado, estamos trabajando en la factibilidad de la construcción de un acueducto desde las inmediaciones del río Sauce Grande, que estaría abasteciendo en buena cantidad a Villa Ventana, si es que lo podemos lograr.